Cambiamos de información, hoy conocíamos que la Corte Suprema de Justicia daba trámite al antejuicio en contra de la vicemandataria guatemalteca Roxana Valdetti, pero ya no ha sido la única. Esta historia ha sucedido también en contra de la jueza Gisela Reynoso. La Corte Suprema de Justicia dio a conocer que luego de valor el informe del juez pesquisidor Gustavo Adolfo Gálvez, designado para investigar a la jueza Gisela Reynoso Trujillo, titular del juzgado cuarto de primera instancia penal, señalada enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de deberes, dieron con lugar a la solicitud de antejuicio en su contra. En este caso, la primera resolución tiene relación con el antejuicio que oportunamente la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público plantearon en contra de la jueza Gisela Yadel Reynoso Trujillo. Esta mañana, después de haber analizado específicamente la labor que desarrolló el juez pesquisidor en el presente caso, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, acordó declarar con lugar el antejuicio. El magistrado dio a conocer que este fallo fue dado por unanimidad, luego de evaluar las evidencias presentadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, quienes afirman que la jueza tiene casas y carros que con su sueldo ordinario no puede comprar. En consecuencia, entonces, el proceso de mérito se remitirá ante el juez de garantías que corresponde. Como ustedes pueden advertir, aquí estamos los 13 magistrados. Esta decisión también fue por unanimidad. No hubo ni un voto disidente. No hubo ni un voto disidente.